Señor Mello Castro, querido alcalde, sé de su preocupación por darle a los vallenatos una ciudad segura, tranquila, una ciudad en donde podamos salir a las calles sin el temor de ser atacados por los delincuentes, una ciudad en donde podamos sentarnos en nuestras terrazas a conversar con los vecinos, una ciudad en donde podamos dormir tranquilos. En cada esquina, en cada sector de los barrios siempre están robándose los celulares. Sé también, mi querido Mello, que usted ha hecho su mayor esfuerzo por lograr la seguridad que todos necesitamos, pero ya es hora de que salga de la burbuja donde está metido, ya es hora de que salga del Novalito, ya es hora de que duerma en Nando Marín, tal como lo hizo cuando era candidato, y se entere de lo que está sufriendo la ciudad por los delincuentes. Fatal, fatal, fatal. También es hora de que comience a poner el orden en Valledupar, ese orden que prometió en campaña y que, 16 meses después de llegar a la alcaldía, no se ha logrado. No quiero recordarle el desorden de los motociclistas, esos a quien usted prometió dejar quietos por lograr unos votos, pero eso, señor Mello, es harina de otro costal, de la que hablaremos en otro momento. Tampoco quiero ser alarmista, ni exagerado, ni mucho menos hacer apología al miedo, pero ya la ciudad no aguanta más. Los delincuentes atacan en las calles, en los establecimientos comerciales, en las viviendas. Los rateros andan en motos, también en taxis, andan vestidos de clientes en los almacenes. Se pasean por los corregimientos robando a los ciclistas, se llevan los espejos de los vehículos. La inseguridad es que hay atracadores en carro, en moto, a pie, quitándole la cicla a los compañeros en las horas de la madrugada. Y lo que es peor, andan armados con pistolas de verdad o mentiras por las calles de la ciudad, como cual Pedro por su casa. Definitivamente las autoridades históricamente han mostrado su incompetencia para cuidar a los ciudadanos, y eso se ve una falla de estructura. Son muchos los ciudadanos que han sido víctimas de los delincuentes. Varios de sus familiares se cuentan entre ellos, señor alcalde. No quiero creer que el regaño a la policía fue una jugada mediática para desviar la atención de los vallenatos sobre la rendición de cuentas de lo que usted debió hacer en 2020. Que controlen la ciudad, que salgan de la zona de confort. Mi querido Mello, mi respetado alcalde, usted es el mandatario de esta valladupar a la que prometió poner en orden. Necesitamos sacar la policía militar aquí a patrullar las 24 horas. Usted debe buscar soluciones a la grave inseguridad que estamos viviendo. Usted, mi querido alcalde, junto con el comandante de la policía, deben pensar en las estrategias para combatir a los delincuentes. Ya estamos cansados de esos retenes que no llevan a nada. Los delincuentes tienen una red que les avisa dónde están los retenes policiales. Uno tenía un revólver y el otro una pistola negra. Eran dos personas, cada uno en una moto. Señor alcalde, mi querido Mello, con todo el respeto que le tengo a usted por ser la primera autoridad del municipio, le pido, amárrese los pantalones, que los delincuentes nos van ganando.